Tras la aprobación de una moción de manera unánime, funcionarias de la Municipalidad de Pérez Celedón brindarán explicaciones al Consejo Municipal sobre los avalúos hechos al campo ferial ubicado en Daniel Flores y también a la propiedad privada sobre el tema La Permuta. La misma fue presentada por regidores Soldín Quirós, Rafael Zúñiga, Mayra Calderón, José Luis Orozco y sus suplentes Iliana Hidalgo, Edith Vargas, Giselle Corrales y Ariel Robles apoyada también por la bancada del Partido Unidad Social Cristiana indicaron que los avalúos realizados a la propiedad privada para ser permutada por el campo de exposiciones son en apariencia arbitrarios y que además, al parecer, no contemplan los criterios correctos ni reales sobre el valor de la misma Según documento con fecha recibido en la Oficina de la Alcaldía Municipal 30 de octubre de 2018 indica que la propiedad privada posee un área de 104.217 metros cuadrados y su estimación es de 1.225 millones de colones mientras que en el informe de avalúo realizado el 11 de junio de 2019 se mantiene el área pero el valor de la misma subió a 2.205 millones de colones Luego, en el tercer avalúo, el 30 de marzo de 2021, se indica que el área se mantiene y se estima un valor de 2.545 millones de colones aproximadamente Por esa razón, convocaron a las funcionarias Wendy Esquivel González arquitecta responsable por los avalúos realizados tanto a la propiedad del campo de exposiciones como a la propiedad con la que se pretende hacer la permuta así como a la funcionaria Cristina Castro Meneses, coordinadora de valoración de la Municipalidad de Pérez Celedón